¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cuando parecía que el rey se llevaba hoy la primera plana informativa en un mensaje vía internet, en el que tras lo visto en la diada ha pedido unidad ante la crisis, ha reclamado aparcar quimeras y ha clamado por recuperar el espíritu de la transición, mientras todo esto ocurría nos dejaba para siempre una de las figuras precisamente de esa época histórica a la que ha hecho referencia el rey, el padre de la constitución española, Santiago Carrillo. Hoy su muerte se ha convertido indiscutiblemente en el asunto del día. Se va un nombre propio del siglo XX español, rodeado de luces y también de sombras que despertaba odios y pasiones. Será siempre sin duda símbolo del comunismo de nuestro país. Él ha sido hoy, sin quererlo, el nombre propio de esta jornada con el que además hoy vamos a comenzar nuestro diario de la noche. Tras el caso de Bolinaga, el ministro del Interior ha asegurado hoy que los 13 etarras que han pedido la libertad no cumplen los requisitos y no va a revisarse su situación penitenciaria. Además hoy, el fiscal general del Estado, en la inauguración del año judicial, ha advertido a SORTU que promete tolerancia cero con los pupilos de ETA. Y también hoy se ha pronunciado el presidente Rajoy ante la familia de Miguel Ángel Blanco. El gobierno de España no negociará nunca con los terroristas. Negociar es acercarse a la razón del otro. Y ETA no tiene ninguna razón. Mientras hoy en Navarra, la consejera de Salud se ha pasado el día entero en el Parlamento para dar cuenta de varios asuntos en comisión. Entre otras cosas, ha asegurado que el último ajuste del gobierno de Navarra, de 132 millones, no afecta en nada a la sanidad. La oposición la acusa, sin embargo, de mala gestión. Aplazado sin fecha el desahucio de un vecino de Ahoid contra el que se había movilizado esta mañana familiares, amigos y hasta el alcalde de la localidad ha sido la propia entidad bancaria la que ha pedido al juzgado que paralice el desahucio. Y esta mañana, el acto festivo que anuncia cada año la llegada de miles de ovejas pirenaicas para pastar en Las Bardenas se ha visto empañada por una buena bronca entre pastores. El reparto de las tierras por distritos no contenta a todos y hay quien prevé que el conflicto puede repetirse. Enseguida les decimos el porqué de la polémica. Revolucionario en sus tiempos mozos, presidente del Partido Comunista en la clandestinidad y en el exilio y después padre de la Constitución, figura irrenunciable de la transición española. Luces y sombras, a esta hora ya lo habrán oído una y otra vez. Santiago Carrillo se ha ido hoy con 97 años. Una vida larga, como larga ha sido su trayectoria política, casi tan longeva como el transcurso del siglo XX en nuestro país. En los últimos tiempos ya retirado de la política activa, ejercía de observador y de analista desde la barrera habitual de los medios y también habitual de las columnas de opinión. Desde hace unos meses se encontraba enfermo y había sido ingresado en más de una ocasión. Ha muerto, como ha contado su hijo, rodeado por los suyos en su casa. Bueno, eso le pasó a él. Nuestro padre ha fallecido esta tarde, durante su siesta, ha muerto sin enterarse. Parte de defunción habla de insuficiencia cardíaca, pero en fin ha muerto tranquilo. Y solo unas horas después de conocerse la noticia, los reyes, don Juan Carlos y don Sofía, acudían al domicilio familiar de Carrillo para expresar a la viuda y a los hijos sus condolencias. Las reacciones políticas no se han hecho esperar, todos han destacado la contribución de Carrillo a la transición, a la capacidad de olvidar el pasado para mirar a futuro. Y justamente esa virtud o algo parecido es lo que hoy ha venido a pedir el rey. Ha sido antes de conocerse la noticia del fallecimiento de Carrillo. Después de la diada y de las manifestaciones del fin de semana, el monarca ha reclamado unión de todos para remar hacia el mismo lado, para salir juntos de la crisis. Ha sorprendido, por lo claro, de su mensaje, por las connotaciones políticas, pero también porque se ha estrenado a través de Internet. Día 11 de septiembre, miles de personas gritan por la independencia en Cataluña. Su presidente además les alienta. 18 de septiembre, tan solo siete días después, el rey de España da un paso al frente y hace algo inédito. A través de una carta colgada en la página web de Casa Real, manda mensajes que no pueden ser más directos. Estamos en un momento decisivo para el futuro y para asegurar o arruinar el bienestar. Lo peor que podemos hacer es dividir, perseguir quimeras, ahondar heridas. No son tiempos para escudriñar en las esencias, ni para debatir si son galgos o podencos quienes amenazan nuestro modelo. Sino todo lo contrario, son tiempos de ahonar fuerzas. Mensajes muy directos, nunca vistos hasta la fecha. Y mensajes que lanzaba por escrito después de dejarse ver en la apertura del año judicial. Queda abierto el año judicial. El rey apela al espíritu de la transición, siete días después de esto. Y dos días antes de que Artur Masi ha recibido por Rajoy en el Palacio de la Moncloa. El gobierno catalán ya ha dicho no darse por aludido y además ha resaltado que desde allí nadie está pidiendo ninguna quimera. La carta se conocía, como han escuchado y han visto, después de que el rey participara esta mañana en la apertura oficial del año judicial. Allí hemos escuchado al fiscal general del Estado mandar a Eta y a Sortu un mensaje a navegantes. Y no ha sido el único mensaje que hoy se ha escuchado en materia antiterrorista. El ministro del Interior y el propio presidente Rajoy también se han pronunciado con firmeza. El presidente Mariano Rajoy ha participado en el acto de entrega del premio a la convivencia Miguel Ángel Blanco 2012. El presidente se ha mostrado firme. Su gobierno nunca negociará con los terroristas. Negociar es acercarse a la razón del otro. Y Eta no tiene ninguna razón. Mensaje claro de Rajoy y del fiscal general del Estado que durante la apertura del año judicial ha asegurado que impondrá la tolerancia cero para los terroristas. El ministerio fiscal no tolerará en ningún momento humillaciones a las víctimas del terrorismo, apología de sus verdugos o ensalzamiento de las actividades de esta. Estas declaraciones llegan una semana después de que la Audiencia Nacional decretara la libertad condicional para Bolinaga, una decisión a la que se oponía la Fiscalía. En la actualidad el colectivo de Rira ha pedido la excarcelación de otros 13 miembros de Eta encarcelados. El ministro del Interior asegura que no se cambiará la ley. Que nadie se confunda. No hay equidistancia posible entre los terroristas y sus víctimas. En España en particular la historia de Eta es la historia de unos terroristas y de unas víctimas. El fiscal general del Estado también ha querido mandar un mensaje a la formación SORTU. Dice que mantendrá la vigilancia en todo momento para que nadie se salte la ley y que pedirá su ilegalización si la vulneran. Además el fiscal general del Estado Torres Dulce se ha referido en su discurso indirectamente a la reforma del código penal que quiere emprender el gobierno y que lo anunció el pasado viernes. Dice que endurecer las penas no siempre es la respuesta más adecuada. Y es que la reforma que propone Gallardón, que ha sido calificada por muchos como la más dura de la democracia, incluye entre otras cosas la cadena perpetua. Pero en eso vamos a centrar hoy nuestro análisis. Un análisis en el que esta noche nos acompaña la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, Elena Íñigo. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Han dado duros calificativos a la propuesta que hace el gobierno en torno a una hipotética reforma del código penal. Reforma dura. ¿Cuál es su opinión sobre lo que propone Gallardón o sobre la intención a priori del gobierno? Bueno, es muy difícil dar la opinión sobre algo que todavía no se sabe muy bien qué va a ser. Es una previsión de una posible reforma en la que, bueno, se han dicho algunas cosas, se han publicado muchas también, sobre cómo va a ser la reforma, pero fundamentalmente en materia de prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, es verdad que es una reforma dura, no tanto por el endurecimiento de las penas, sino por todo lo que ello lleva consigo. Es decir, supone un cambio radical al sistema penal que teníamos hasta este momento. ¿En qué? ¿En qué se materializa ese cambio? ¿Por qué es un cambio tan rotundo? Bueno, es un cambio muy rotundo, primero porque no teníamos prisión permanente revisable en ningún caso. Es verdad que la prisión permanente ha planteado muchísimos problemas, sigue planteando algunos problemas sobre su constitucionalidad o no. Es verdad que el calificativo de revisable parece que la haría más compatible con la constitución española, pero en cualquier caso es muy discutible. Habrá que ver para qué delitos, en qué circunstancias, cuál sería el cumplimiento mínimo de la pena. Es decir, falta por ver muchas cosas para poder hacer una valoración de lo que esta figura podría llevar consigo. Pero va a haber muchas más reformas, según ha dicho el ministro. La de custodia de seguridad también creo que va a ser una de las medidas más discutidas por los estudiosos del derecho penal, por la jurisprudencia, por los jueces, pero en cambio creo que van a ser bien acogidas por la sociedad. Claro, porque yo no sé si los últimos casos, Marta del Castillo, el caso de los niños de Córdoba, ha suscitado un sentir social que se plasma en la intención del gobierno, pero ¿hay consenso para emprender una reforma de este calibre? ¿A qué puede atender la decisión del gobierno? Bueno, que algunos de esos asuntos ya iban reflejados en el programa electoral del Partido Popular. Bueno, yo creo que es innegable. Es innegable que la reforma tiene mucho de algunos de los casos que han acontecido en los últimos años en España, que tienen nombre y apellidos, que conocemos y que todos tenemos en la mente. Es evidente. El ministro ha dicho que no ha querido legislar en caliente, pero es obvio que ha tenido en cuenta, hay algunas medidas clarísimas que responden a una petición social por un caso muy concreto. No digo que eso no tenga que ser así, digo que parece evidente que sí que lo es. Y si hay consenso, bueno, depende, depende a quién preguntemos. Yo creo que socialmente sí que se ven como medidas positivas, pero yo creo que si le pregunta a la otra parte, a los especialistas en derecho penal, a los que nos dedicamos al derecho, yo creo que la opinión no es tan favorable. Hay un asunto al que hacía también referencia y es que se podría condenar a una persona privada de libertad a seguir en prisión si se considera que no está rehabilitada. Ese procedimiento de la rehabilitación de los internos para volver a insertarse en la vida social es uno de los pilares que maneja la política penitenciaria de nuestro país. ¿Está fallando algo para que sea necesario esta nueva medida que propone? Bueno, es que yo creo que no es del todo así. Es decir, que es deseable que la prisión resocialice, rehabilite, estamos todos de acuerdo. Que sea así de facto, o sea, que ocurra esto en la realidad, hay serias dudas de que esto ocurra así. Yo creo que hay que buscar la resocialización de los penados, hay que buscar la resocialización de los sujetos que han cometido hechos delictivos, pero no creo que siempre sea tan factible encontrarla. Desde luego, lo que está clarísimo es que la prisión permanente no va a favorecer la resocialización, en ningún caso. Esta es una de las críticas más duras que se le hace precisamente a esta medida, y es que no favorece la resocialización del sujeto, en ningún caso, sino todo lo contrario. Un sujeto que sabe que va a tener dificilísimo volver a salir en sociedad, no tiene ningún interés, ningún deseo de rehabilitarse en nada de lo que haya cometido. Tiene un camino fácil el ministro de Justicia Alberto Ruth Gallardón y el propio gobierno para sacar adelante todo esto, a pesar de la mayoría absoluta de la que disfruta para poder llevarlo a cabo, si así lo deseara. ¿Va a tener un camino fácil o finalmente quedará por el camino mucho de lo que se propone? Pues la verdad es que no lo sé, yo creo que es hacer predicciones. Todo parece indicar que no va a ser tan difícil. Tiene apoyo en la cámara, en las cámaras, que es lo que en principio es necesario para una reforma de este tipo. Tiene el apoyo social, que es muy importante, es decir, es una reforma que, como ya he dicho, está siendo acogida la previsión, no hay más que leer los medios de comunicación, leer los periódicos, escuchar la televisión, para ver que las víctimas están contentas, con matizaciones, pero están contentas, etc. Yo creo que va a tener críticas por los especialistas en la materia, creo que sí que va a tener críticas. Si las va a escuchar o no, si va a atender a esas voces de los estudiosos del derecho penal, de los jueces, de los magistrados, que van a decir, ojo con esto, que esto puede llevar a esto, no lo sé, dependerá de lo que el gobierno considere. Pero creo que sí que lo va a tener fácil por toda la otra parte. Muchísimas gracias, Elena e Íñigo, por haber aportado el análisis y el enfoque en este sentido, en torno a la propuesta del gobierno en esa posible reforma del Código Penal. Muchas gracias. Bueno, nosotros cerramos nuestro análisis, pero no vamos a dejar de alguna manera los juzgados, porque hoy hemos comprobado en Ahoiz el alivio que se siente cuando a una persona, sobre la que pende un desahucio, le comunican que podrá dormir un día más en su cama. Esta vez, el banco, Cancaiza, ha pedido al juzgado que suspenda el desalojo y el desahucio ha quedado aplazado. El banco ha presentado un escrito paralizando el desahucio. Hoy no va a haber desahucio. Es un triunfo más de la plataforma de afectados por la hipoteca. Al final, no habrá desahucio. Feliz volverá a dormir esta noche en su casa. La presión de los vecinos de Ahoiz ha conseguido paralizar el desahucio. Estoy encantadísimo, sobre todo con lo que he dicho antes, para la respuesta que hemos tenido, tanto como personalmente, como plataforma. El desahucio estaba previsto para las 9 de la mañana, pero nadie de la comisión judicial se ha personado aquí. Finalmente, el banco ha presentado un escrito de suspensión de la ejecución. Esto da un respiro a Feliz, que gana tiempo para volver a hablar con el banco y llegar a una posible salida negociada. Pues sería volver a hablar con la entidad bancaria para buscar una solución y evitar un desahucio traumático, hacer la salida ordenada, que es lo que desde las plataformas estamos intentando siempre. Desconocen cuál ha sido el motivo exacto de la suspensión del desahucio. Ahora la resolución judicial aplaza sin segunda fecha la medida. La plataforma considera que Caja Navarra ha movido ficha. En Ahoiz, curiosamente, el lunes pasado, hace ocho días, hubo un desahucio, que no llegó a tiempo a la plataforma porque no se pusieron en contacto los afectados, y hoy toca este. O sea, aquí se han cumplido esos dos, pero es que en el resto de Navarra, Caja Navarra está desahuciando. Vecinos de Ahoiz y también decenas de afectados querían solidarizarse esta mañana con Félix. El problema de los desahucios es una realidad cada vez más presente. La dación en pago es la llave. Por lo menos me quedaré sin la deuda, porque ya la casa la tengo perdida, yo ya no vivo en esa casa. La dación en pago es su meta. Abogan por una respuesta social como la de Ahoiz, que ha conseguido que Félix respire hoy algo más tranquilo. Y hoy ha comenzado un juicio con jurado popular por esto que ven, por un presunto delito de incendio forestal ocurrido en 2009 en el monte San Cristóbal. El acusado ha negado su participación en los hechos y ha asegurado que no estaba en el lugar en el que se produjo el incendio. Los hechos, según la acusación, tuvieron lugar el 30 de agosto de 2009, cuando el acusado supuestamente prendió fuego a la ladera del Monte Zcaba de manera intencional. El fuego afectó a una superficie de 980 metros cuadrados. Se pide una pena de tres años y medio de cárcel y una multa superior a los 3.000 euros para el acusado. Seguimos hablando de fuego porque hoy, pasadas las 2 y media de la tarde, se declaraba un incendio en una nave industrial en el polígono de Berriainz, en Berriozar. El fuego ha provocado daños importantes en la primera planta de la empresa Sony Plus, que se dedica a reparar y almacenar instrumentos de música. La planta baja se ha visto afectada solamente por el humo. Cuando se ha declarado el fuego, los trabajadores de la planta ya se habían marchado, por lo que no ha habido que lamentar heridos. Hoy hemos conocido una condena, una mujer de 56 años, a seis meses de prisión, por un delito de intrusismo profesional, por haber ejercido la profesión de óptico sin tener la titulación necesaria. En la sentencia, que ha sido recurrida, se explica que la acusada trabajó como óptica o optometrista en dos establecimientos de Pamplona sin tener la titulación oficial. Pero hoy, en materia de salud, no podemos dejar de hablar de la consejera Marta Vera, que ha hecho jornada intensiva a lo largo de toda la jornada, mañana y tarde, en el Parlamento de Navarra. Allí, en comisión, ha explicado que el departamento que preside no se va a ver afectado ni un ápice por el recorte de 132 millones que ha proyectado el Gobierno de Navarra. Las explicaciones de la consejera, sin embargo, no han terminado de convencer a la oposición. La sanidad pública en Navarra no se va a ver afectada por los nuevos recortes que tiene que hacer el Ejecutivo Foral. El ajuste de los 132 millones que llevará a cabo el Gobierno de Yolanda Barcina para cumplir con el objetivo de déficit no va a repercutir en el Departamento de Salud, lo ha asegurado la propia consejera. No hay ninguna partida que no se vaya a ejecutar o que quede bloqueada por el recorte de esos 132 millones de euros. La oposición le acusa de mala gestión y de presupuesta armada en el Departamento. Todavía falta la última parte del año para ver los resultados. Los analizaremos cuando llegue el momento. Insisto en que podría haber habido otras fórmulas. No nos preocupa precisamente esas partidas, ni lo que pueda subir ni lo que pueda bajar, sino ese modelo sanitario y todos esos cambios en el modelo que ustedes están realizando sin consenso. Hay personal suficiente para hacer frente al trabajo y a la demanda existentes. Eso no es aplicar recortes. Vera asegura que la ampliación presupuestaria en su cartera de casi 17 millones de euros es habitual en un departamento tan grande y una realidad tan cambiante como la asistencia sanitaria. Respecto a la no reposición de plazas en un 90%, la consejera ha dicho que de 144 vacantes por jubilación se ha cubierto el 54,9% de las plazas. Además, Vera ha explicado que el Ministerio va a corregir el Real Decreto de Transporte Sanitario. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. La plantilla de Osasuna ha descansado este martes pero llega el momento de hacer análisis tras cuatro jornadas de liga disputadas. Como saben, Osasuna continúa hundido en la clasificación un farolillo rojo que ya empieza a pesar. Estas son las claves de un arranque liguero para olvidar. Datos como que los rojillos han igualado su peor arranque liguero tras último ascenso o que son el equipo con más jugadores expulsados en lo que va de liga. Eso sí, empatado con el español que también ha visto como tres de sus jugadores terminaron en los vestuarios antes de tiempo. Pachi Puñal, al que le restan dos partidos de sanción vio la roja directa ante el Barcelona. Joseba Llorente la vio el pasado domingo ante el Mallorca. La fatídica lista la engorda Rivas expulsado ante el Celta por doble amarilla. En ese capítulo, el de las tarjetas amarillas, Osasuna es superado por Rayo Vallecano y Español con 15 amonestaciones cada uno. Los rojillos han visto 14, igualando los datos de Real Sociedad, Valencia y Levante. El pasado domingo, el técnico de Osasuna criticaba la dureza con la que era tratado su equipo y es que los árbitros parecen haberse cebado con Osasuna en estas primeras cuatro jornadas del campeonato. Sin apenas emplear un juego violento, las tres expulsiones parecen excesivas para el poco camino de liga que llevamos, al igual que las 14 amonestaciones con las que han sido sancionados. Los navarros vivirán hoy y mañana pendientes de la decisión que se ha de tomar en Madrid, donde el comité de competición debe decidir con cuántos partidos castiga Llorente, expulsado el domingo tras agredir al jugador del Mallorca Nunes, que también vio la tarjeta roja. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Hoy han cambiado de cierta manera las temperaturas, se mete un poquito el otoño. Vamos a ver cómo vendrá el día mañana. La moda que te hace única te está esperando. Bienvenido a otoño. El Corte Inglés. En la zona oeste, cielos nubosos, sobre todo cuanto más al oeste, tendiendo a partir de mediodía y por la tarde a ir despejando. Hacia el noreste, cielos en general, con pocas o nulas nubes predominando el sol. En el sur de Navarra, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas sin grandes cambios y las mínimas en ligero descenso. Los vientos del norte, moderados. La moda que te hace única te está esperando. Bienvenido a otoño. El Corte Inglés. Nada más salir los primeros rayos del sol. Un tiro de carabina anunciaba esta mañana la llegada de miles de cabezas de ganado pirenaico a pastar a las bardenas. Un día festivo que se ha visto empañado por ciertos conflictos ganaderos por la aplicación de los distritos para el pasto. A las 8 de la mañana, el tradicional disparo de escopeta a cargo del agricultor bardenero Félix Rodrigo daba inicio a la entrada o paso de ganado a bardenas reales por la zona de Carcastillo, procedente desde el norte de Navarra. Ha sido entonces cuando se han vivido momentos de tensión entre ganaderos que respetan los distritos o zonas asignadas a cada rebaño por la comunidad de bardenas y los que no. Se nos ha mandado una carta a falta de dos días de entrada a bardenas que cada ganadero tiene que ir a su distrito. Ni tenemos los corrales, ni están las pilas de agua. Y la poca agua que hay en la bardena, si nos van a obligar a estar en el distrito, es cuando estamos ya terminados del todo. Y hemos venido aquí a manifestarnos en contra de que no estamos de acuerdo. La discusión se ha producido cuando el ganadero adjudicatario de este distrito se ha enfrentado con otro que ha ocupado sus tierras y los guardas de bardenas han intentado mediar. Nos han venido a despachar los guardas mandados por el presidente. Como un ganado que lleva cinco días de camino, pueden hacerlo que se pegue tres días más sin beber ni comer agua. Los propios presidentes de la bardena a los que aquí mandan. Eso es algo que no tiene sentido, algo que es matar a los animales. Conflictos que, según la Asociación de Ganaderos, se repetirán a menudo por culpa de esta medida que no piensan acatar. El presidente de Bardenas ha pedido tranquilidad y que se respete la normativa. Todo el cambio generacional, todo el cambio de costumbres es muy difícil y me gustaría llamar a la tranquilidad y a la cautela porque estas cosas traen estas consecuencias, pero que sepan necesariamente que la comunidad de Bardenas está dispuesta a cumplir que se cumplan las ordenanzas. Hay unos 80 ganaderos con unas 100.000 ovejas afectados por la distribución en distritos, un tema que ha empañado hoy este acto festivo. Veremos cómo se desarrolla este asunto, estaremos muy pendientes, pero será ya en otro diario de la noche, porque hoy nos vamos. Descansen y hasta mañana. ¡Gracias!